Y en la sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó tres contratos de préstamos que totalizan los 625 millones de dólares para programas de acción climática y de combate a los apagones en la República Dominicana. Los endeudamientos fueron aprobados sin ninguna dificultad por la mayoría congresual. Todos los opositores votaron en contra de los contratos por considerarlos como innecesarios y excesivos. El primer préstamo que fue aprobado por los legisladores, sumando 100 millones de dólares, el dinero será usado como un apoyo presupuestario al Programa de Acción Climática para un Desarrollo Económico Sostenido. De acuerdo con el contrato, el objetivo del proyecto es acompañar al gobierno en sus reformas climáticas y de crecimiento sostenible para reforzar la resistencia del territorio dominicano frente al cambio climático. Y la decisión de un sustituto para el renunciante alcalde de la Vega, Kelvin Cruz, es una decisión muy controversial que el presidente Luis Abinader ha postergado hasta el momento y que tiene a la oposición de frente. Cruz renunció a la alcaldía luego de ser nombrado ministro de deportes por el mandatario. Hasta la fecha, cinco partidos solicitan la celebración de elecciones extraordinarias y piden a la Junta Central Electoral manifestarse sobre el asunto y anuncian un plan de lucha social y judicial. Asimismo, advierten que si el mandatario decide elegir por decreto a un funcionario que fue electo en las urnas, lo impugnarán ante el Tribunal Constitucional. El Partido Revolucionario Moderno ya fijó su posición. Una comisión especial creada por la Dirección Ejecutiva analizó el caso y concluyó que las leyes y la Constitución facultan al presidente de la República a elegir al Edil a partir de una terna enviada por la organización política. El PRM envió al Palacio Nacional una lista encabezada por el diputado Agustín Burgos, Dani Holguín, quien es presidente municipal del PRM y director operativo del Ayuntamiento de la Vega, y el regidor Esteban García. Y después de ser sancionado en el Senado, la Cámara de Diputados aprobó en única lectura un proyecto de ley que endurece las penas por el delito de tráfico ilícito de migrantes. De acuerdo con el proyecto aprobado, una persona podría enfrentar 30 años de prisión si realiza tráfico ilícito de un migrante que sea menor de edad, enajenado mental, discapacitado o esté en condiciones vulnerables. Un párrafo de la ley establece que se enfrentaría hasta cinco años de cárcel si el traficante es funcionario público, si se produce la muerte de los involucrados o cuando se trate de una banda criminal. También estaría en la cárcel por cinco años aquel que cree, altere, produzca o falsifique documentos de viaje o de identidad para producir el tráfico ilícito de migrantes. Cabe recordar que la ley vigente promulgada en el año 2003. Solo dispone de cinco años de prisión para todos los casos en el delito de traficante de migrantes. La crisis que arropa Haití es su responsabilidad. El gobierno dominicano no puede aceptar ese insensato llamado a detener las repatriaciones, pues esto sería el equivalente a declarar una frontera abierta, incentivando una mayor migración irregular al país. Y finalmente, el canciller dominicano Roberto Álvarez ratificó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ONU la medida de República Dominicana de deportar a 10.000 haitianos semanales que se encuentren en estatus irregular en el país. El ministro de Relaciones Exteriores que estuvo en la sesión calidad de invitado para tratar la situación de Haití, dijo que es insensato el llamado que hacen las autoridades haitianas de parar las deportaciones. El gobierno dominicano no puede aceptar el insensato llamado a detener las repatriaciones, pues ese sería el equivalente a declarar una frontera abierta, incentivando una mayor migración irregular al país. Y esto jamás lo permitiremos, sentenció. Asimismo, momentos antes, tuvo su ponencia el embajador haitiano ante la ONU, Antonio Rodríguez, quien además de exponer la situación de su país, aprovechó el escenario internacional para denunciar las deportaciones que llevan a cabo las autoridades dominicanas. Asimismo, hizo referencia a la violación de los derechos humanos y al principio de vecindad por parte de su vecino.